Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Puebla Amigos, díganme ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de Chivas vencerá al Puebla También comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas al equipo de las Chivas Amigos, si no se quieren perder de este gran partido, suscríbase a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos Yo diría que es el partido de la jornada por el buen momento que enfrentan estos dos equipos Y bueno, en esta ocasión amigos, el equipo de Chivas se enfrenta al Puebla Así es amigos, la pelota rodará en cancha del Estadio Akron el sábado 10 de septiembre Y bueno, amigos, nuevamente este partido de las Chivas no será transmitido por televisión abierta Una vez más amigos, nos dejan sin ver a las Chivas de forma gratuita y bueno En este video amigos, voy a darle los horarios y los canales en donde ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo Así que no se despeguen y vayan dejando su buen like Amigos, como recordaremos, el equipo de Chivas viene de jugar dos partidos importantísimos El domingo pasado se enfrentó al equipo de Toluca, terminando por empatar 0 a 0 Ese amigos, habría sido el cuarto partido de las Chivas sin perder en este torneo Cracks, hubo actividad de la Liga MX entre semana Y bueno, como recordaremos, el equipo de las Chivas se enfrentó al equipo de Tijuana En cancha del Estadio Caliente, dando verdaderamente un partidazo Así es cracks, en esta ocasión el equipo de Chivas se ponía al frente en el marcador Ganándole al Tijuana 1 a 0 al minuto 46, gracias al gol de Roberto Alvarado Al minuto 57, el equipo de Tijuana empataba y bueno No les duró mucho el gusto y Luis Olivas terminó por finiquitar el 2 a 1 definitivo Al minuto 66 y finalmente terminó el partido Haciéndose las Chivas de los 3 puntos de visita ante el Tijuana El equipo de Puebla por su parte, viene de empatar 2 a 2 frente al equipo de Pachuca Amigos, en la tabla general encontramos a las Chivas En la posición número 17, cabe aclarar que las Chivas cuentan con 5 partidos sin perder en este torneo Y bueno, buscarán sacar el triunfo para seguir escalando posiciones y entrar de forma directa a la liguilla El Puebla se encuentra en la novena posición con 16 puntos Y bueno cracks, el partido entre las Chivas y el Puebla lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Easy Si, también, si tu cuentas con la aplicación de Blim, ahí lo puedes ver totalmente en vivo En la sección de televisión en vivo, en el canal de aficionados ya que lo estarán pasando Cracks, no olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video